Vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos regale el agua. A toda la diócesis les he pedido que desde mañana hasta el 4 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Refugio, nos motivemos y oremos para pedir a Dios el buen temporal, las lluvias. Nuestros campesinos están sufriendo mucho, pero no solo los campesinos. Aquí mismo en la ciudad hay colonias que no tienen agua. Y yo quisiera decirles, miren, cuidemos ese líquido vital, es de todos. No desperdiciemos el agua, tratemos de ahorrarla lo más que podamos y tratemos de cuidarla porque eso también, algunos podemos tener la posibilidad de pagarla, pero eso no nos permite que la tiremos y que la desperdiciemos. Hemos dañado mucho la naturaleza. Si alguno de ustedes puede, plante arbolitos, aunque eso implica también ponerle un poquito de agua, pero yo pienso que nos hemos acabado la naturaleza, los árboles, los pinos, y también pues ya por eso sentimos todo esto. Estamos en el centro de México, imagínense los del norte, pero bueno, pues pidamos este don. Hace ocho días les decía, nuestros abuelos y nuestros ancestros se arrodillaban ante el Señor para pedirle ese don y hacían que lloviera. Pero ellos tenían otro sentido, ¿verdad?, diferente. Ojalá que nosotros también con la misma fe le pidamos a Dios. Lo que estamos viviendo ahorita, creo yo, que es consecuencia de un daño que le hemos hecho a la naturaleza. Ya es una reacción del cambio climático y este calor así, desastroso. A nosotros lo sentimos aquí en Aguascalientes y vemos también cómo están nuestros campos áridos. Imagínense más al norte, en Durango y en otras partes, hasta 50 grados en estos días. Un calor terrible. Aquí mismo en la catedral sentimos el calorcito, ¿verdad?, y una incomodidad de no estar así tranquilitos.